Autoridades del Ministerio de Salud, de Educación y de Seguridad recorrieron las instalaciones del SIDEP donde se están fabricando viseras y máscaras para los trabajadores de la sanidad que luchan contra el COVID-19. Estamos en la visita del SIDEP en donde toda la gente de educación se puso a disposición para elaborar estas máscaras que tienen que ver con algunos cumplimientos que tiene que hacer el sistema de salud en lo que se trata de bioseguridad. Más de 100 máscaras están repartidas ya en el Hospital de Concepción, en el Hospital Centro de Salud, en el Hospital del Este. Pero vamos a seguir. También la policía que es gente que está trabajando y en contacto con muchas personas también las necesita. Así que bueno, esta es una producción del Ministerio de Educación conjuntamente con el de Salud viendo cómo aportar, cómo sumarse en esto de atender, de cuidar a nuestra gente como nos dice nuestro gobernador. La provincia tiene una prioridad que es cuidar la salud de los tucumanos y tucumanas para que la dramática situación que la pandemia genera en el mundo haga en Tucumán el menor daño posible.